En el cerro de la silla de Monterrey, Nuevo León Se descubrió la guarida de quien muerta se creyó Ramón a Pineda ha vuelto El mentira que murió En una silla de ruedas escondida entre las peñas Están jurando vengarse Rugiendo como una fiera de Eduardo Lobo el Cansante De su terrible tragedia A Eduardo Lobo jamás le pudo llegar al precio Pues por algo le decía a Lobo el fiscal de hierro Era Ramón a Pineda hembra de mucho dinero Falsificando billetes había formado su imperio Con el que siempre compraba Hueses leyes pistoleros Ramón a Pineda fue la reina del contrabando Sería amiga de la muerte Tendría pacto con el diablo Las balas la respetaba Yo no sé cómo explicarlo En el cerro de la silla Se oye el rugir de una fiera Dicen que cuida el tesoro Que dejó al morir Pineda Las balas la respetaba Gracias por ver el video.